Para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es una prioridad política la lucha contra el desarrollo de resistencias a los antimicrobianos. Reflejo de esto es Presbet, que se ha consolidado como una herramienta muy eficaz para analizar y detectar los patrones de consumo de antibióticos en animales. En pro de acercar esta potente herramienta al ganadero, os presentamos la aplicación móvil Presbet, destinada a poner a su disposición la información necesaria para valorar tanto el tipo como la cantidad de antibióticos utilizados en sus explotaciones. Esto les permitirá establecer las medidas individualizadas que consideren necesarias para que su consumo sea sostenible, pudiendo acceder a una información más gráfica mediante informes trimestrales de consumo de antibióticos. Una de sus funciones más significativas será la de poner a disposición de los ganaderos información sobre el consumo de antibióticos en sus explotaciones. Para descargar la aplicación móvil de Presbet, el nuevo usuario únicamente deberá seguir estos dos pasos. Primero, acceder a la plataforma de descarga de aplicaciones de su smartphone. Segundo, escribir Presbet en el buscador y realizar la búsqueda. En la pantalla de su teléfono aparecerá el icono de la aplicación móvil acompañado del botón instalar. Tras la instalación, podrá abrir la aplicación para llevar a cabo el segundo paso, su registro en Presbet como ganadero. Una vez en la pantalla inicial de Presbet, el nuevo usuario deberá clicar sobre la opción registro de ganadero y escribir los datos solicitados, nombre, apellidos, NIF y correo electrónico. Para finalizar el proceso, deberá pulsar el botón registrarse. Tras el proceso de validación, en pantalla verá diversas opciones. Buscador de prescripciones, informes de consumo, autorización de veterinarios, documentación. Los informes de consumo incluyen información sobre el consumo de antibióticos en cada explotación, por lo que son una herramienta básica para analizar el tipo de uso de los mismos. El proceso para visualizar estos informes es rápido y sencillo. El ganadero debe clicar sobre la opción informes de consumo. A continuación, seleccionará en los desplegables correspondientes tanto su explotación ganadera como el trimestre a mostrar en el informe. El siguiente paso será presionar la lupa. De esta forma, el proceso de búsqueda finalizará y el ganadero visualizará en pantalla los datos principales del informe. El código de explotación, información sobre la especie animal, sobre el número de animales tenido en cuenta, así como información sobre el consumo de antibióticos durante ese trimestre. Para descargar y visualizar el informe completo en formato PDF, solo tendrá que clicar sobre el botón PDF situado en la parte inferior de la pantalla. En ese momento, el smartphone solicitará que seleccione la aplicación con la que descargar el documento. Tras seleccionarla, verá en pantalla el informe de consumo trimestral solicitado. Estos informes incluyen información sobre el consumo de antibióticos en cada explotación durante los últimos 12 meses, que permitirá al ganadero conocer el consumo de antibióticos en su explotación durante el último año, comparar ese consumo con el índice de referencia correspondiente. Para facilitar la comprensión de este documento, la información se agrupa en tres secciones. La primera sección incluye los datos generales de la explotación, especie animal y consumo total comentados anteriormente. La segunda sección muestra el consumo habitual de la explotación por especie y clasificación zootécnica a través de un gráfico de columnas. Cada una de las cuatro columnas representa el consumo trimestral de antibióticos de la explotación durante los últimos cuatro trimestres. La línea morada muestra el índice de referencia especie y clasificación zootécnica. La línea verde o roja se corresponde con el consumo habitual de la explotación durante esos 12 meses, verde si el consumo es menor al índice de referencia y roja si es mayor. A la derecha de este gráfico se incluye una leyenda que compara el consumo habitual de la explotación con el índice de referencia correspondiente. Si el consumo habitual es superior al índice de referencia, la leyenda indicará la necesidad de implementar medidas destinadas a ajustar el uso de antibióticos. La tercera sección del informe desglosa el consumo de antibióticos prescritos de dos formas, por familias de antibióticos o por clasificación de riesgo hema de los mismos durante ese trimestre, comparándolo en este caso con el consumo de cada grupo hema en el trimestre anterior. De esta forma, en una única vista y en la palma de la mano, cada ganadero tendrá acceso a la información sobre el consumo de antibióticos en su explotación. Además de los informes de consumo, la aplicación móvil de Presvet pone a su disposición funcionalidades también importantes para su labor, como son la posibilidad de autorizar a uno o varios veterinarios para consultar los informes de consumo de sus explotaciones, consultar las prescripciones de cada una de sus explotaciones, recibir notificaciones y avisos en su teléfono móvil o consultar la documentación puesta a su disposición. A modo de conclusión, podemos decir que la aplicación móvil de Presvet pone a disposición de los ganaderos y ganaderas la información relativa al consumo de antibióticos de su explotación, para que junto a su veterinario puedan analizar y tomar las medidas que consideren necesarias para asegurar un consumo sostenible de antibióticos. Esta labor conjunta es básica para controlar y evitar la aparición de resistencias antimicrobianas hacia los antibióticos.